de agua y huevos pelados asqueroso verdad pues asqueroso y estamos a mil aumentos porque estos son 100 por 10 o por 15 que tiene esto ya lo veremos ya lo diré claro no se ve bien unos mil aumentos amigos no está mal y 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